2, 1, 0, y levanta, el final levantamiento de Atlantis, en las manos del shuttle espacial, América seguirá el sueño. Es el último lanzamiento del Atlantis con el que la NASA pone fin a tres décadas de viajes al espacio, un momento histórico que han presenciado casi un millón de personas en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida. Y estos son sus tripulantes, el comandante Chris Ferguson, capitán de la Marina Retirado, el piloto Dove Harley y los especialistas de misión Sandy Magnus y Rex Wildgame. Los cuatro han estado antes en el espacio. Tienen por delante 12 días en los que abastecerán de suministros a la Estación Espacial Internacional. Además, llevan a bordo un experimento para desarrollar vacunas contra enfermedades gastrointestinales. Se abre así un estudio sobre el comportamiento de bacterias como la salmonella en condiciones de microgravedad. Dos minutos después del despegue, volando a más de 11.000 kilómetros por hora, el Atlantis se desprendió con éxito de sus dos cohetes propulsores y el tanque externo para entrar en órbita hacia su destino, la Estación Espacial Internacional. A partir de ahora será abastecida por las naves rusas Soyuz.